Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este lunes vence el plazo para que las personas morales presenten su declaración anual 2013. El SAT informó que en caso de no cumplir, las multas van entre los $1,100 y $27,440 pesos. En México, la industria automotriz registró bajas ventas durante el primer trimestre del 2014. Esto colocó al sector en niveles de hace 14 años. Estas condiciones llevarán a una crisis parecida a la del 2009. A partir de abril de este año, los estados de cuenta de tarjetas de crédito deberán incluir un cuadro comparativo. Deberán mostrar el costo anual total promedio, así como la tasa efectiva promedio ponderada. La Secretaría del Trabajo solicitará a la Cámara de Diputados que el presupuesto de Egresos 2015 tenga etiquetados los recursos para el Programa Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Su enfoque está en la niñez indígena y en la explotación laboral infantil como resultado de la migración. Tip financiero Revise los pequeños gastos que hace y que afectan su capacidad de ahorro. Una cajetilla de cigarros a la semana, por ejemplo, genera un gasto de hasta $2,000 pesos anuales. Y, ¿se ha preguntado cuánto gasta de comisiones por retirar efectivo en cajeros de otros bancos? Tenga mucho cuidado con información de Aquiles Ziller. Quédate a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.